Pero tú eras de clóset, chaparrito. Y llego a la noche de bodas y aquel con su pijama de viejito de esas como de popelina viendo Jacobo Sabludowsky salgo del baño con mis ligueros casi casi y me dice, ¿qué? La farsa se acabó. Cynthia Clipo ha transitado por relaciones amorosas desafortunadas, entre las que destaca su matrimonio con Jorge Antolín, una experiencia que marcó un capítulo oscuro en su vida sentimental. Se casó a los 23 años con este actor, pero desde el inicio las señales de un vínculo desfavorable se manifestaron. Según lo compartido por Clipo en una conversación con Matilde Obregón, su matrimonio con Antolín estuvo plagado de engaños y maltrato psicológico. Jorge le hizo creer que casarse con él sería beneficioso para su carrera. Sin embargo, la noche de bodas reveló una realidad cruel. Antolín, usando un atuendo poco romántico, prácticamente le declaró el fin de la farsa matrimonial. Este desencuentro marcó el inicio de un matrimonio lleno de desdichas. Desde los preparativos de la boda, Jorge Antolín emitió comentarios que minaron la autoestima de Clipo. Le restó importancia al evento, sugiriendo que solo era un trámite civil y no un momento para celebrar. El maltrato psicológico persistió y Cintia sufrió aún más al descubrir las preferencias sexuales ocultas de su esposo. La revelación de la verdadera orientación sexual de Antolín se produjo cuando un joven guapo buscó al actor en su hogar. El desconcierto inicial de Clipo se disipó cuando su madre y una amiga captaron la situación. Este descubrimiento se sumó al constante maltrato que ella enfrentaba en la relación. Ante esta amalgama de sufrimiento psicológico y el descubrimiento de las preferencias ocultas de su esposo, Clipo tomó la decisión de poner fin a esa relación, liberándose de una situación que le causaba un profundo dolor emocional. Esta vivencia dolorosa marcó un capítulo importante en la vida amorosa de Cintia Clipo, enseñándole lecciones significativas sobre las relaciones y el valor de su propia felicidad y bienestar emocional. Cintia Clipo